... Conocemos entonces que es lo que ocurre en la provincia de nuestro país y sobre todo nos centraremos en los bloqueos que se generan en la ruta interamericana por eso Carlos Roquel nos tiene el informe completo de nuestros corresponsales en esa área Carlos, por favor adelante Gracias William, empezamos inmediatamente y es que desde horas de la mañana integrantes y líderes de los 48 cantones bloquearon cuatro caminos, Totonicapán y otros puntos de la carretera interamericana Oscar del Rion con los detalles Compañeros, muy buenas tardes efectivamente nos encontramos en el kilómetro 189 conocido como el sector de cuatro caminos y se encuentra a mi lado el señor Héctor Gutiérrez vicepresidente de los 48 cantones quien nos da a conocer sobre estas medidas que ellos iniciaron a partir de las primeras horas de la mañana Don Héctor, bienvenido, cuéntenos, ¿de qué horas iniciaron? Iniciamos desde las 5 de la mañana Sí, estamos aquí a las 6 con todos los 48 cantones y estamos en ciertos puntos como en Alaska, en la entrada del Kiché aquí por Shekanchoboch y por la morería y por la salida de San Francisco y específicamente aquí en cuatro caminos Don Héctor, hablemos sobre la petición concreta que ustedes están realizando Bueno, la petición concreta es pedir la renuncia de la presidenta y el presidente a través de un memorial que será entregado y precisamente nuestro presidente Don Rolando Vázquez y el doctor Luis Chalich están en el Congreso ya que el órgano competente para conocer del antejuicio en contra de la presidenta y el vicepresidente es el Congreso de la República Todos dicen que Totonicapán no se ha parado pero somos testigos de la gran cantidad de personas que está este día ¿Un aproximado de cuántas comunidades, de cuántas personas citaron ustedes hoy? Sí, la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 cantones Cada comunidad posiblemente conforma a más de mil personas y si estamos los 48 cantones aquí pienso que hay como unos 48 mil a 40 mil personas Ya han transcurrido varias horas de este bloqueo ¿De qué horas se van a estar retirando ustedes de este sector? Bueno, nosotros nos retiramos a no más que nos reciben el documento en el Congreso También pedimos a la población nuestras mil disculpas Sabemos que hay inconformidad pero realmente solo de esta manera nos escucha el presidente Pero a la par de eso también lo estamos haciendo legalmente Ya hemos presentado un documento, un memorial en la Corte Suprema de Justicia Gracias compañeros, como ustedes escucharon Este es otro grupo del altiplano del país quienes se unen para pedir la renuncia del binomio presidencial por unas elecciones en paz Oscar de León El kilómetro 170 en el lugar conocido como Alaska, Santa María y Chihuacán Sorola también fue bloqueado por integrantes de 48 cantones Este segundo bloqueo también inició a las 6 de la mañana en donde aproximadamente 3 mil personas bloquearon el paso para vehículos y peatones Las consignas fueron las mismas que renuncia al binomio presidencial Los bloqueos que afectaron a cientos de personas que se dirigían a Totóricapán, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango y la frontera con México fueron liberados a las 12 del mediodía luego que representantes de los 48 cantones fueran recibidos por el presidente del Congreso, Luis Rabé El bloqueo de Cuatro Caminos también fue liberado a eso del mediodía Así que ya lo sabe, los bloqueos han empezado a quitarse de esos lugares, de esos dos puntos en específico pero hay también reacciones en las redes sociales, William ya que nuestros, la gente que nos sigue a través de las redes se ha pronunciado Así es Carlos, y precisamente para eso está con nosotros Dadiana Cabrera ella estará con nosotros esta semana dando a conocer lo último, las actualizaciones a través de las redes sociales por eso Dadiana, bienvenida a este set Vamos adelante con estas reacciones, siempre hay a favor o en contra de este tipo de manifestaciones Por favor adelante Claro que sí, buenas tardes compañeros, buenas tardes amables televidentes Es un gusto poder acompañarlos como siempre en nuestras redes sociales están a su disposición para que exprese sus opiniones Esta mañana mientras unos apoyaban la moción de la renuncia del binomio presidencial para otros los bloqueos en tres puntos de la ruta interamericana significaron no poder continuar con sus actividades laborales Esto fue lo que nos comentaron Alicia García escribió que bueno que en el interior de nuestro país ya están reaccionando ya se cansaron de ser engañados y ojalá hayan más departamentos, municipios, aldeas y más sectores que se unan y generemos el cambio ya no más votar por los que se tapan con la misma chamarra Javier Corado González por su parte argumenta estoy de acuerdo protestar pero pacíficamente sin dañar nada que traiga gastos al país porque uno mismo sufre las consecuencias como guatemalteco Hugo Lacan opina gracias a toda Guatemala que nos pronunciamos contra esta clase política corrupta que lo único que desea es llenar sus bolsillos de plata y propiedades Jorge Román Mazariegos aquí no escribió este es el momento de marcar y reescribir la historia aquí en este lugar si hay coraje y valor para exigir los derechos que tenemos como guatemaltecos Wilson Herrera manifiesta cuanta pobreza hay y que todavía haya que perder el día solo por estas ratas que son cara dura y harán hasta lo imposible por quedarse Beto López opina no estoy en contra ni a favor de todo esto que pasa en mi guate lo único que sé es que entre quien entre al gobierno la corrupción va a ser la misma nadie entra por ayudar sino que a robar y esta es la opinión de algunos de nuestros seguidores respecto a uno de los temas que han paralizado actividades y generado interés este día esta y otras temáticas se las compartimos a través de nuestras cuentas de facebook nos pueden encontrar como guatevisión o en twitter como arroba guatevisión guión bajo tv y no olvide visitar www.guatevisión.com para estar bien informado gracias dadiana así es esas son las reacciones a través de las redes sociales mucha más información que usted estará conociendo poco a poco minuto a minuto tanto de nuestro país como el mundo dadiana cabrera esta semana en las redes sociales y carlos roquel regresamos contigo porque continúan más noticias departamentales así es williams no sin antes pues informarles que aún hay personas en cuatro caminos debido a la gran cantidad de personas que asistieron a este bloqueo sin embargo ya el camino está libre pero hay que tener mucho cuidado al transitar por ese lugar en otros temas estudiantes de la universidad de san carlos en baja verapaz realizaron un encuentro con representantes del tribunal supremo electoral para conocer la ley de partidos políticos autoridades universitarias reconocieron la decisión del tribunal supremo electoral de sancionar a los partidos políticos que incumplieron con la ley en lo particular a mí me parece que ha hecho un buen papel este año en el sentido de que logró algo que nunca en mis años de vida se había logrado y es ponerle orden a los partidos políticos para evitar que realicen campaña electoral anticipada estudiantes de la facultad de ciencias políticas indicaron que es importante conocer cuál es el papel que realizan los miembros del tribunal supremo electoral ya que muchas agrupaciones partidarias no respetan la legislación el delegado y subdelegado del tribunal supremo electoral estén por acá para compartirnos el conocimiento que ellos tienen en base al proceso electoral que se está llevando en este año que a decir verdad ya se ha vuelto bastante polémico además repudiaron la situación por la que atraviesa el país la empresa eléctrica de Huehuetenango emitió un acuerdo municipal que prohíbe las pintas de los partidos políticos en los postes y establece severas multas para quienes infringan esta disposición a los partidos políticos que han pintado postes en la cabecera departamental de Huehuetenango se les impondrá multas que van desde los 50 hasta los 2000 quetzales hemos encontrado ya postes pintarrajeados de diferentes colores que obviamente simbolizan a un partido político acercado a ellos se les ha informado que esto está obviamente prohibido algunos casos han hecho caso omiso otros han suspendido pero días después volvemos a encontrar que han sido pintarajeados que acuerda prohibir la utilización de postes propiedad de la empresa eléctrica para colocar propaganda política o de cualquier otra naturaleza debiendo procederse conforme lo estipula el código municipal en contra de quien contravenga esta disposición pero que piensa la población huehueteca y visitantes de estas pintas en los postes municipales y que bien le hace al ornato de la ciudad que por favor que miren donde van a pintar pero que no pinten la ciudad porque en la ciudad lo que tenemos que ver es que esté limpia y que esté aseada para que siempre sea la casita de plata Habitantes de seis municipios de Totonicapán están completamente registrados en el RENAP asegura un informe presentado en un acto con la participación de alcaldes, autoridades de gobernación y representantes del registro nacional de las personas Esto luego de haber hecho un recorrido de casa en casa en busca de personas sin identificación las cuales fueron ingresadas al sistema de RENAP Los seis municipios que tenemos son Santa Lucía La Reforma, Santa María Chiquimula San Bartolo Aguascalientes Momostenango San Cristóbal Totonicapán y San Andrés Xecul son los seis municipios que declaramos libres de subregistro La idea es declarar todos los municipios los que hacen falta para que ya declaremos al departamento libres de subregistro Las autoridades informaron que se logró el registro e identificación de 1.325 personas en los seis municipios trabajados sin embargo se espera que en los próximos días los dos municipios faltantes se sumen al proyecto La quinta avenida del barrio El Cangrejal de Puerto Barrios y Zabal molesta a los vecinos que advirtieron bloqueos en caso de que las autoridades no agilicen la pavimentación Vecinos advierten que bloquearán el ingreso de contenedores al barrio El Cangrejal de Puerto Barrios y Zabal si no prospera una solicitud sobre la pavimentación de la avenida principal De no ser así creo que nos vamos a organizar todos los vecinos para bloquear las dos cuadras que están en peor condición Las vibraciones constantes de los contenedores dicen que convirtieron la quinta avenida en terracería que expulsa gran cantidad de polvo El polvo es el que nosotros pasamos aspirando día y noche y hay niños adultos Entre las 17 y 15 calles terracería hay polvo todos los días y si llueve es un lodazal que no se soporta Sobre esta avenida circulan más de 600 contenedores diarios dicen que también hicieron colapsar los drenajes Llueve, se rebalsa y se riega en toda la avenida y nosotros los vecinos somos los que estamos aspirando esta contaminación A falta de presupuesto municipal las empresas Covihua y Dole se ofrecieron para pavimentar según versión oficial Han convenido en arreglar cada quien su parte Covihua ya arregló una parte esperamos que Dole arregle la parte con la que se ha comprometido y la municipalidad pues también ya hizo su parte en la sexta calle Hasta aquí las noticias departamentales compañeros hay noticias de la cultura Así es vamos a ir a la pausa comercial Renato Martínez ya nos tiene información importante de la cultura y de los espectáculos y la veremos en breve Renato Buenas tardes Carlos William visitaremos el teatro Lumière en Cayala pediremos de que se trate y por qué ¡Suscríbete al canal!